¡Hola! ¿Qué tal amigos y amigas de Jovey Consolas? ¡Feliz Navidad lo primero, por supuesto! Me han endilgado un año más lo de tener que decir lo mejor, lo peor y lo que más espero de 2017, así que ¡vamos allá! Lo mejor, lo mejor es un poquito también lo peor, lo mejor para mí de este año ha terminado siendo Final Fantasy XV, también ha terminado siendo un poco lo peor porque me fastidia mucho cómo han salido las cosas, porque sé que podría haber sido una obra más extra temporal y no ha llegado a eso, pero por otro lado no ha habido ningún otro juego en todo el año que me haya hecho sentir lo que me ha hecho sentir Final Fantasy XV, así que creo que al final los videojuegos lo importante es eso, lo que te hacen sentir más allá de lo bueno y lo malo, las sensaciones que te dejan y los sentimientos que te transmiten y en ese sentido no hay nada que se pueda comparar con Final Fantasy XV para mí. Y lo peor, pues lo peor sinceramente ha sido la llegada de PlayStation 4 Pro, no por la consola en sí, porque sinceramente no he tenido todavía el placer de probarla así que no sé si realmente hace todo lo que dicen que hace, tampoco tengo una televisión 4K así que de momento no me interesa demasiado, no me compensa demasiado hacerme con ella, pero me parece lo peor porque no me gusta el cambio que están tomando los ciclos de consolas a los que estamos acostumbrados y que nos saquen un rediseño, una revisión a prácticamente a mitad de generación cuando lo normal es que fuesen 5 o 6 años, no me gusta. Se ha hecho otras veces porque ahí teníamos Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Pocket y ese tipo de rediseños, pero nunca, creo que nunca se había hecho con una consola de sobremesa y como que sienta las bases de algo que a mí personalmente no me gusta demasiado y en fin, parece que Microsoft también va a seguir por ese camino, así que lo único que me queda es confiar en Nintendo Switch, que eso me lleva a lo siguiente, que es lo que más espero de 2017. Y lo que más espero de 2017 pues es Nintendo Switch porque me apasiona el concepto la verdad, o sea, me encanta el hecho de poder coger la consola y tu partida, la que estás jugando en casa, poder llevártela a cualquier parte, sea al baño, sea al pueblo, sea a un viaje en metro, avión, la verdad es que me parece un concepto súper chulo y tengo muchas ganas de tenerla en las manos y ver si eso es realmente lo que promete, pero sobre todo junto a Nintendo, ya fuera de lo que es la consola, lo que realmente espero con ansia y lo llevo esperando ya unos cuantos añitos, es The Legend of Zelda Breath of the Wild, porque bueno, en fin, me encanta la saga The Legend of Zelda y este tiene una pinta tremenda, para mi gusto por lo menos, y ya llevamos unos cuantos años esperándolo y joe, va siendo horita ya de probarlo y si es encima Nintendo Switch, pues mejor que mejor, así que nada, lo dicho, felices fiestas, feliz año, feliz entrada, feliz salida, lo que queráis, pero que venga, que a seguir disfrutando y nos leemos en los comentarios.